¿Qué pasa con los vecinos y vecinas de Sisona? Hemos padecido los humos media provincia y vuelvo a decir que yo creo que es más que entendible la reivindicación de los vecinos y vecinas de Gijona y yo pues también he querido estar presente para mostrar mi apoyo y también mi malestar ante todo lo que ha ocurrido. Las mejoras por supuesto van a ayudar, viene una inversión importante pero eso no va a borrar lo que ha ocurrido y aunque haya una inversión que desde luego mejorará muchísimo la situación de Piedra Negra, la va a modernizar y va a poner más sistemas de control, lo que falla aquí es justo esa palabra control. Y yo me he pasado todos estos días reivindicando que Diputación y ETA Valenciana que forman parte del consorcio Terra pues también pusieran todo de su parte para poner todos los recursos necesarios para extinguir el incendio cuanto antes. Y yo pues ahora la reivindicación pasa a ser que haya todos los recursos posibles para que esto no pase, pero eso pasa por invertir y también por controlar. El riesgo puede estar pero por favor que esto no vuelva a pasar. Que hubo mucha preocupación, de hecho yo me dirigí directamente al director general de calidad ambiental de la ETA Valenciana de la Consejería de Medio Ambiente que tiene competencias en calidad de aire. Le transmití la situación y le pregunté como si la Consejería dispone de unidades móviles de medición de calidad de aire, como era posible que no se destinara alguna asisona con la situación que estábamos viviendo. Uno me explicaba que había un plan, que estaban en otras poblaciones, pero bueno esto es una emergencia y eso es lo que le transmití, que una emergencia no está en ningún plan, pero que hay que actuar frente a ella. Así que era urgente y bueno, pues sí que contamos con esa colaboración. Esa tarde vino un técnico de la Consejería para evaluar con bomberos la situación y el balance fue, vamos que sí, que tenía que haber, que aconsejaba que hubiese una unidad móvil de las que dispone Consejería en Gijona. Llegó el martes por la mañana y enseguida se instaló y empezó a dar resultados muy preocupantes. De momento está aquí todavía y se mantendrá unos días más para poder tener una evaluación de realmente la calidad del aire también estos días y las consecuencias que ha podido tener el incendio. Es decir, a ver, lo que hay que decir alto y claro es que ante una emergencia hay que actuar, hay que actuar rápido y de manera eficiente y eso yo lo he echado mucho de menos en la gestión de este incendio. Bueno, el martes por la mañana hubo una reunión, otra visita a la planta, yo había estado el lunes, el martes volvimos, en esa ocasión vino el presidente del consorcio, el alcalde de Agost. Había representantes de la empresa y técnicos también del consorcio y técnicos medioambientales de la Diputación de Alicante. También asistió el alcalde de Muchamel, que es vicepresidente del consorcio y fue una de las cosas que primero se puso encima de la mesa, falta coordinación y falta comunicación. Llegamos tarde a todo, pues todo se puede mejorar, pero mientras hay una emergencia hay que atender la emergencia. Está muy bien que hablemos de lo que va a pasar después o de lo que vamos a hacer, pero mientras hay una emergencia hay que actuar de manera eficiente y rápida y coordinada para atajar esa emergencia, para dar información a la gente, para transmitir tranquilidad, pero también para ir de frente y ser transparentes en todo lo que ha ocurrido. Por eso pedíamos que viniera la unidad móvil de calidad del aire, por eso hemos facilito toda la información que me ha llegado a la gente en el momento que se ha podido. Pero digo que en esa reunión, diferentes responsables de diferentes poblaciones, pues poníamos encima de la mesa las mismas preocupaciones. Pero bien, se puede arreglar, se arreglará, y estoy convencida que sí, y se funcionará mejor, y serán las inversiones que toca. Pero cuando hay una emergencia hay que actuar en ese momento a la emergencia, eso es lo que vengo pidiendo desde el minuto cero de este incendio.